Me noto un poco cansado, ¿eh? Calaste ayer, ¿no? Antes de aquí. Bien, bien, llegas. Bien. Bien. Venga. Vale, vale, vale. Izquierda primero. ¡Ay, ese es, ese es! Venga, derecha, arriba. Puedes poner el pie arriba. Vale, bien. Venga, el pie. Ese pie. Márcalo. ¿Vale? Revira, cuerpo. Bueno, bueno, bueno. Bien. Más encima. Ahora va muy bien, ya está, ya lo tienes. Chapas. Chapas. Vale. Bien. Venga. Pega un saltito que te recuperas. Bien. 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 Ve dándote aire. Venga, cari, mal. Qué fuerte estás. Pon. Muy bueno. Polín. Muy bueno. Bien. Venga. Con la pierna. Fuerte con la pierna para arriba ahora. Fuerte con la pierna. Venga. Te vas bien. 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 Bien luchado. Bien. Bien. Aguántale. Bien. Atornilla esa mano. Bien. Venga. Desde ahí, chapas. Muy bien. Muy bien. Qué puro pie de esta. Muy bueno. ¿Es un toque? Sí, 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 claro. Claro.